Música Al que quiera conozirme me les voy a presentar Soy gente del general Yo soy de la montaña, famoso Chapo Guzmán Sí señores, es que amar Soy aquel que hay en Caitín y aquella vez los enfrentó Y un buen susto les pegó A los guachos y marillos con cincuenta les tiró Y un tío nunca se bajó La vacancia siempre al tiro para cualquier situación Siempre andan bien equipados para responder con valor Entrenados para la acción Y la brinda protección Por el que ganan en la vida, eso ya se demostró Arreglame el pasillo viejo ¿Cachó? Y arriba con la cárcel a los Varios años en presidio en el que hay en Cuyaca Pero estuve que jugar La gente medio Chapo y la tumba va pa' pelear Salí listo patata Tengo gente de confianza, también de mucho valor Con palachos tan millón Habrá a mí toda su gente haciendo mi hermano el mayor Y le brinda protección Me aprendieron con el que no pudimos escapar Si otra vez nos agarra no volvemos a jugar Y a mí mirarán pasar Con la rosa y el puñata Siempre firme es con el Chapo Si lo dice el Cholo igual Bueno pues estos son Dos corridos